¡Animales, animales! ¡Dónde está Kings! ¡No te pares, no te pares! ¡Va, voy, yo! ¡Animales, animales! ¡Va, voy, yo! Es el reggaetón de los animales, únete a nuestra fiesta, este es el baile más total. Es el reggaetón de los animales, el ritmo de la selva, este es el baile más total. Yo tengo una amiga que es una elefanta, se llama Eli y quiere bailar, dando pisotones, dando pisotones. Yo tengo un amigo que se llama Pato, tiene un gorro verde y quiere bailar, moviendo las patas, moviendo las patas. Todos bailamos como animales, animales, sigue bailando, vamos, no te pares, no te pares.